Esta es la primera vez que es realizada la Expo Progencial Gerencial, en la que tanto visitantes como personal de la caja tienen la oportunidad de sacar cualquier duda en alguna de las seis gerencias. Sin lugar a duda, uno de los atractivos es el toldo de las donaciones. Los expertos solicitan a la población aprovechar estas actividades, o bien visitar el banco de sangre de lunes a viernes de 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El doctor Dani Cabezas conversó con Extra Noticias. En realidad, como una cifra de cuánta gente conoce su grupo sanguíneo, nosotros no tenemos, pero sí sabemos que la mayor parte de la población desconoce su grupo sanguíneo. ¿A qué se puede asociar este desconocimiento, doctor? ¿Por qué la falta de interés? Pues en realidad es eso, ¿verdad? Yo considero que el descuido de la población es falta de interés. Normalmente la población debería conocer su grupo sanguíneo, a pesar de que cada vez que se va a someter a un procedimiento médico, hay que alcerlo y hay que repetirlo. En nuestro país, un 53% de la población pertenece al grupo sanguíneo opositivo, seguido por un 31% y 13% del grupo A y B, respectivamente. Claro que sí, la sangre no se consigue fácilmente, no se cultiva en los árboles. Es importante que todos estemos conscientes de una donación voluntaria de sangre para ayudar con todos los demás seres que lo necesitan. No hay por qué tener temor alguno, no se siente ninguna sensación, no existe ningún riesgo alguno, el método es totalmente escéptico. Instamos a toda la población a que lo hagan, sobre todo cuando la gente maneja tipos poco comunes de tipo de sangre. Es importante porque a más raro el tipo de sangre, menos común la forma de conseguirla. La actividad es realizada en el marco de la Semana de la Seguridad Social.